Yo voy a comenzar hablando a grandes rasgos sobre la génesis de esta donación y sobre el tratamiento que ha recibido, la documentación que forma, que integra este fondo documental en el archivo, desde que ha ingresado hasta que se ha puesto a disposición de los investigadores. Y haré esta presentación a través de cuatro preguntas. La primera de ellas, ¿por qué en un archivo como este, que es un archivo municipal, el archivo de Valladolid? Ha venido un archivo como el archivo Mesones, que ciertamente Mesones tuvo, Javier de Mesones, tuvo una relación más que evidente con Valladolid, de todos conocida, pero no es un archivo baísoletano en su estricto. Pues para ello hay que hablar en primer lugar de la colaboración. Esto es consecuencia de la colaboración que existe desde hace años entre el Ayuntamiento de la Universidad y la Universidad de Valladolid, personificada en este caso en la relación estrecha que mantienen el Instituto Universitario de Urbanística y el archivo municipal, por muchos motivos. Y en concreto, la exposición que se celebró en el año 2019 del Plan al Plano, precisamente conmemorando el 50 aniversario del Plan de Desarrollo Comarcal de Mesones, pues fue el momento en el que nos dimos cuenta de este archivo. Hay que hablar necesariamente también de la intervención de Santiago Bocalbo y de Ana Ruiz, que no hicieron más que insistir y abrirnos los ojos sobre la importancia del archivo y también del propio Miguel, evidentemente. Y a partir de aquí, pues nos pusimos en contacto con la familia, en concreto con Boris, que ha sido Boris de Mesones, hijo de Javier de Mesones, que ha sido siempre que ha actuado como portavoz de la familia interlocutor y desde el primer momento, pues la verdad es que todos fueron facilidades. Evidentemente, el motivo aparente de conexión con Valladolid era, desde luego, este Plan General de Ordenación Comarcal de Valladolid del año 1969, que por otra parte ya obraba en el archivo municipal. Hay muchísima documentación de este plan. Ahora tenemos, o mejor dicho, en este archivo de Mesones, en el fondo documental que custodiaba Mesones, está la otra parte, la parte de la parte contratante. Pero no solamente en cuanto vimos el potencial del archivo a través de la información que pudimos ir comprobando y conociéndonos, dimos cuenta de que el archivo era mucho más que el archivo del urbanista que desarrolló el primer Plan de Ordenación General de Valladolid. Nos dimos cuenta de que Mesones era una de las figuras más importantes del urbanismo español de la segunda mitad del siglo XX. Conocimos la inmensa cantidad de proyectos que habían salido de su estudio y no dejamos de asombrarnos ante la magnitud de aquel archivo que se iba manifestando como algo espléndido. Este es un mapa que hemos elaborado en el archivo en el que se ve la localización de algunos de los proyectos de Mesones. No solamente hablamos de España, hablamos también de proyectos en América, en concreto en Panamá, en Venezuela, en Perú o en Argentina. También hay proyectos en Asia, desde el extremo oriente, en China y Brunei, también en Oriente Medio y también en Oriente Próximo, en Turquía, en Israel. Pero desde luego donde se concentra la mayor parte del trabajo de Mesones es en España. No hay comunidad autónoma, incluidas las islas, en las que no haya proyectos. Proyectos que se concentran por otra parte, pues en el área de Madrid, en Asturias, en Cantabria, en algunas de las capitales de las ciudades del Centro Norte, también en Cataluña, etc. Por si todo esto no era suficiente, al llegar a la casa de Javier de Mesones, donde estaba su estudio y donde se conservaba su archivo, nos dimos cuenta de una circunstancia que hacía que este archivo fuera aún más valioso. La condición de urbanista destacado de Mesones había quedado fuera de toda duda, pero esta condición de importante urbanismo no tiene por qué llevar necesariamente aparejada la existencia de un buen archivo. Hay personas de renombre que descuidan la formación de su archivo o hay personas de renombre que incluso destruyen sus archivos, como es el caso de Zorrilla, que dejó escrito en su testamento que su archivo debía ser eliminado. Bueno, no sé si este el caso, al llegar a la casa de Javier de Mesones, donde estaba su estudio, nos encontramos con un archivo maravillosamente organizado, algo que reflejaba una práctica profesional, yo calificaría de exquisita. Ahí estaban algunos de los documentos que no se habían tramitado aún, como si estuvieran a punto de tramitarse, llevaban cuatro o cinco años allí parados. No solo el archivo, sino que también la biblioteca fue espléndida. Bueno, os lo hago que perdonéis la calidad de estas fotos. Estas fotos fueron tomadas con un móvil, simplemente como instrumento de trabajo. Y me iba mandando a mis compañeros cosas para que se fueran haciendo idea del archivo que traíamos y en concreto para Valle, para nuestra compañera de biblioteca. Pues hice una fotografía en estas estanterías en las que se ve como la biblioteca, es el primer caso en el que veo una biblioteca particular organizada con la CDU, que es un criterio de organización profesional de bibliotecas profesionales. Por lo tanto, se trata de un archivo espléndido y desde el momento en que hablamos con la familia y tomamos la decisión, supimos que era una decisión aceptada. ¿Para qué? Pues para hacer lo que hacemos con todos los fondos documentales que custodiamos en el archivo. Con esto no hace falta incidir porque es cosa, yo creo que es habida. Las funciones de este archivo y de todos los archivos son dos, conservar los documentos, no para tenerlos almacenados, sino para que se puedan consultar, para que sean útiles a la sociedad de distintas formas. ¿Y quién, en tercer lugar, llevó a cabo este trabajo? Pues este trabajo es fruto de un equipo del que no puedo estar más contento y más satisfecho. Somos diez trabajadores en el ayuntamiento, diez trabajadores que nos vemos reforzados en determinados momentos, cuando la coyuntura es buena, como ha sucedido este año, con personal que se contrata, un personal sin el cual no podríamos hacer el trabajo que hacemos habitualmente. En este caso, el trabajo corrió a cargo de las personas que están aquí, de derecha a izquierda, nuestro compañero Joaquín, responsable de toda la digitalización. A continuación, Jorge y Miren, que se ocuparon de la coordinación de la descripción. Después están Pilar, María, María Ángeles y Carmen, que son las verdaderas artífices del trabajo de organización y de descripción bajo las indicaciones y la supervisión de Miren y de Jorge. Y por último, estoy yo, que me he encargado de la coordinación y del impulso de los trabajos. ¿Y en qué ha consistido nuestro trabajo? Pues nuestro trabajo ha consistido en tres tareas principales. La primera tarea ha sido recoger el archivo. La segunda tarea, organizarlo. Y por último, describirlo. Describirlo es eso que vosotros llamáis habitualmente catalogarlo. Que no se cataloga, pero bueno. ¿Qué es esto de recoger? Pues parece que recoger es una cosa que no tiene mayor trascendencia, pero recoger documentos es quizá la tarea, junto con la conservación, más importante de todo archivero. No ha habido archivo ni archivero que no haya puesto el énfasis en la tarea de recogida, porque lo que no se recoge, evidentemente, no se puede conservar. Felipe II y antes Carlos V pusieron todo el cuidado del mundo en que los secretarios reales que tenían documentos públicos en sus casas y los herederos de aquellos secretarios reales los entregasen para formar lo que luego con el tiempo sería el archivo de Simancas. Otro tanto se puede decir, por hablar de otro archivo cercano, con el archivo de chancillería, con don Rodrigo Calderón. Un paradigma de la corrupción, pero que tuvo su lado bueno. Y su lado bueno fue que fue realmente el artífice del archivo de la real chancillería. Él tenía el título de archivero mayor y cobraba por cada compulsa de cada documento del archivo y por tanto estaba muy interesado en que los documentos que estaban en poder de los escribanos ingresasen en el archivo. Bueno, pues gracias a esta codicia, percibió con de nuevo todos los expedientes judiciales, consiguió que ingresasen en el archivo y por eso ese archivo es grande. Bueno, nosotros sabemos lo mismo, intentamos recoger todos aquellos documentos municipales y extramunicipales que consideramos que tienen valor y que tienen importancia para nuestra ciudad. En este caso, no solo este archivo es relevante para nuestra ciudad, sino que es el archivo de un urbanista de peso, de fuste, y para nosotros es una ventana a España y es una ventana también a Última. Y para hablar de la recogida hay que hablar de otras personas que trabajaron con nosotros en concreto. Aquel día que fue, bueno, un frío, 17 de abril de este año pasado, después de varias cancelaciones, pues debido a la circunstancia que todos conocemos, a las 7 de la mañana salimos de Valladolid, cuatro personas, aquí están Isaías y Joaquín, de la empresa Arcal, con la que trabaja el archivo desde hace años, y por otra parte, pues fuimos Miren y yo, pues al domicilio de Javier de Mesones en Madrid. Entonces, estas son algunas de las imágenes de la recogida de los documentos, que parecía no tener fin. Más de 100 cajas, 110 en concreto, cajas de mudanza, recogimos en una mañana. Joaquín y Isaías se hicieron una chaqueta impresionante. Bueno, todos en realidad, porque estuvimos todos pendientes, pero sobre todo ellos. Pues aquí está Miren, bueno, y este es el momento en el que ya llegamos a Valladolid, a las 12 horas de salir, salimos a las 7 de la mañana y regresamos a las 7 de la tarde, y acabamos a las 7 de la tarde, mejor dicho, con una pausa de apenas una hora para comer. Este es el aspecto del depósito cuando llegábamos, y este es el aspecto del depósito cuando nos fuimos, pues unas horas y unas cuantas cajas después. Y este es el selfie que nos hicimos Miren y yo para decirles a los compañeros que habíamos en la mañana. Pero aquí empezó el trabajo, organizar. Una vez que tenemos todas las cajas aquí, ¿qué hacemos con esas cajas? Pues organizarlas, que esta es una de las principales fases del tratamiento archivístico, una de las más complejas. Aquí vemos a María en medio de un mar de cajas. ¿Y cómo organizamos? Pues en los archiveros sabemos unos principios que se acuñaron en el siglo XIX. Son principios viejos, muy básicos, pero son principios sagrados. El primero es el principio de procedencia, que es un principio, no solo es español, es un principio universal. Los franceses lo llaman principio de respeto a los fondos, los ingleses hablan de provenance, los alemanes hablan de provenance-princip, pero en todos los idiomas viene a decir lo mismo. Y esto es que hay que respetar la procedencia de los fondos y que un fondo documental no se mezcla con otro. Esto parece una obviedad, pero no siempre se ha respetado. De este principio deriva otro principio muy importante, que es el principio de respeto al orden original de los fondos. Esto quiere decir que cuando se organiza un fondo no hay que inventarse ninguna organización, sino que hay que respetar la organización, la estructura que tiene el fondo, que el fondo recibió en la oficina de la persona o el organismo que lo produjo. Esto parece también una obviedad, pero no siempre se ha seguido. No hay archivo del siglo XIX que no haya recibido una ordenación de materias. Y cuando no hay un orden original o ese orden se ha perdido, pues lo que se hace es mirar a las funciones y a la actividad de la persona de la institución que ha producido el fondo y se le da. Y eso es lo que hicimos nosotros. Aquí están Carmen y María Ángeles en esta fase de la organización. Y con este fondo pues llegamos a este cuadro de clasificación, que es un cuadro de clasificación a través del cual, este es el esquema, con el cual están ordenados todos los documentos que componen este fondo. No he hablado de la extensión del fondo. El fondo en realidad, esas 100 cajas de mudanzas después de haber hecho la organización, se quedaron resumidas en 330 cajas normalizadas de archivo, más 16 carpetas que no cabían en esas cajas, es decir, unos 40 metros lineales de documentos. Y esos documentos componen 900 unidades de descripción de las que luego veremos. ¿Y cuál es la estructura de esta documentación? O yendo ya al terreno práctico que a vosotros os puede interesar, ¿qué me puedo encontrar yo? Pues lo que os podéis encontrar aquí es el archivo de un despacho de urbanistas. Es una obviedad, ¿verdad? Y lo que refleja o la organización que refleja la documentación es la organización del trabajo de un despacho. Con una primera sección, con toda la comunicación, es decir, el registro de correspondencia, de entrada y de salida, y la correspondencia en sí, las cartas. De continuación están documentos gráficos que no tienen vinculación con los proyectos y que se han mantenido a parte, fotografías y víctimas de todo el periodo del todo. Luego está la documentación relacionada con la gestión empresarial, muy importante, porque efectivamente a lo largo de toda la vida profesional de Javier de Mesones, pues tenemos noticia de tres empresas al menos, Doxiaris Ibérica, Urbanismo, Ingeniería y Arquitectura Sociedad Anónima Bueno, pues aquí está la documentación producida por la gestión de estas empresas. En primer lugar, todo lo referente a la administración y dirección de las empresas, constitución de sociedades, patrimonio, identidad corporativa, la parte contable y fiscal, con todos los documentos contables, los bancarios, etc. La parte de contratación, muy importante también, con la contratación administrativa, y por último, la gestión de recursos humanos. A continuación está la actividad profesional, y aquí están los trabajos técnicos, que está quizás la parte más mollar o una de las partes más interesantes, porque aquí están los proyectos, evidentemente, que hacían estas empresas. De este urbanista, y muy importante, también de Adriana D'Alcid, que formó parte del estudio durante muchos años. Dentro de la actividad profesional están los trabajos técnicos, con todos los proyectos, también la actividad académica, porque Javier de Mesones desplegó a lo largo de su actividad profesional una intensa actividad académica, con numerosas publicaciones, conferencias, sentencias, etc. Vida profesional, y algo muy importante, asociacionismo profesional, formó parte de varias asociaciones profesionales, y además con importantes puestos de responsabilidad. Esto por lo que respecta a la clasificación. Este es el esquema, en torno al cual está organizado el conjunto de la documentación. Y ahora viene la parte final, que es describir estos documentos para hacer llegar a los usuarios la información necesaria para poder acceder a los documentos. En esto consiste la descripción. Tenemos el pilar. Antes los archiveros escribíamos en catálogos, en inventarios, y uno tenía que desplazarse al archivo y consultar esos inventarios y esos catálogos, que por otra parte son magníficos. Ahora hacemos lo mismo, pero utilizamos otros recursos. Todo nuestro trabajo descriptivo no se queda en el archivo, no se queda en el catálogo, sino que se vuelca en la web. Este es la página del archivo municipal a la que se accede a través de la página web del ayuntamiento. Y aquí está, aquí está el fondo, mesones. Y este es el, lo que todo el mundo puede hacer en su casa cuando quiere buscar. Voy a poner .t para acceder al contenido total. Y aquí están estos 898 registros descriptivos. No quiere decir que aquí haya solamente 898 documentos. son asientos descriptivos en los que encontramos o bien expedientes, lo que entendemos por un expediente como un conjunto de documentos que se generan, generados en el desarrollo o en la ejecución de un asunto, sino también dentro de un asiento, por ejemplo, en los asientos de correspondencia como es este, pues hay un único asiento correspondencia con la Asociación Profesional de Operación del Territorio entre los años 1991 y 1997, es decir, aquí hay muchos documentos. Vale. Se pueden hacer búsquedas de distinta forma, por poner otro criterio de búsqueda buscando los expedientes de Valladolid, pues uno accede a los expedientes que hay en Valladolid. No sé cuántos expedientes salen, hay 11 expedientes, pues uno es cualquiera. Y este es el tipo de información que proporciona. Es una información sucinta, porque no se trata de que la consulta en una base de datos sustituya a la consulta del original, se trata de proporcionar información para que quien investiga pueda acceder al expediente de su interés. En fin, ha sido un trabajo realizado en cuatro meses, en apenas cuatro meses, ha sido un trabajo intenso, hecho entre cuatro personas a pie de obra más otras dos, dirigiendo, pero ha sido un trabajo muy satisfactorio, porque se ha podido concluir y porque se ha concluido de una forma satisfactoria. Esta es una de las transparencias que aparecieron en el fondo y que seguramente utilizaría Javier de Misomes en alguna de las conferencias que he pronunciado de los cursos, para llegar a ser un buen urbanista deberás poseer numerosas cualidades. A la vista de los documentos que integran el fondo, pues no cabe duda de que Javier de Misomes las tenía. Esta frase se puede aplicar en realidad a toda la actividad profesional. Pues, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.